Hoy en Tu Hogar con Casas MT Me llamo Laura, tengo 30 años y he venido a Casas MT porque hace poquito que me pidieron matrimonio y queremos comprarnos una vivienda ya para que sea nuestra. Y ella, muy ilusionada, nos ha buscado para que le encontremos su nuevo hogar. Con unos detallitos insignificantes enseguida sabían lo que queríamos, lo que buscábamos y Manu nos sorprendió un montón, acertó. Soy Javier Torrens, asesor de Casas MT Inmobiliaria y mi objetivo primordial es encontrarte la casa de tus sueños. Soy Michel de Casas MT, asesor inmobiliario y el hogar que buscan siempre lo consigo. Me llamo Laura, tengo 30 años y he venido a Casas MT porque hace poquito que me pidieron matrimonio y queremos comprarnos una vivienda ya para que sea nuestra. Hoy nos ha visitado Laura, una chica a la cual han pedido matrimonio. Pues me da un poco de vergüenza contarlo, pero mi novio que es un destarifado, le cogió la talla de anillo a la chica de la joyería y claro, no era mi medida. Y ahora me lo están haciendo a medida con mi talla real del dedo. Y ella, muy ilusionada, nos ha buscado para que le encontremos su nuevo hogar. Mi pareja no ha podido venir porque está trabajando, pero confía en mí y buscamos lo mismo. Entonces, si a mí me gusta, a él le va a gustar seguro. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre es? Laura. Hola, yo soy Manuel, de Casas MT. Siéntate, por favor. Bueno, Laura, nos has llamado por teléfono. Sí. Que estabas buscando vivienda. Dime un poquito más, ahora que te tengo personalmente, qué buscas, cómo lo buscas, dónde lo buscas. Pues a ver, me acabo de comprometer con mi pareja, me pidió matrimonio hace poquito. Qué bueno, enhorabuena. Gracias. Y nos casamos a mediados del año que viene. Entonces, queremos una casa que tenga más una habitación, porque nos gustaría tener nenes. Vale. Si pudiera tener varias habitaciones, mejor, porque a mí me gustaría tener un despachito. Vale. ¿Casa o piso? Piso. ¿Te gusta más piso que casa o...? Prefiero piso. Piso. Pues vamos a poner piso. Vale. Piso. ¿Tres habitaciones? Sí. Tres habitaciones. Vale. ¿Baños? A ver, preferiría que tuviera más de uno. Vale. Bueno, que sea mejor dos. Claro, sí. Vale. ¿Con ascensor la vivienda? Sí, por supuesto. Vale. Con ascensor. Con ascensor. ¿Que tenga plaza de garaje sería imprescindible para ti o para vosotros? No, sería un extra, pero tampoco... No sería una cosa que te limita a la hora de comprar una vivienda. Correcto. Vale. ¿Haces ascensor sí y plaza de garaje? Depende. Vale. ¿Que esté reformado o que no esté reformado? A ver. Si está reformado, mejor, pero si no está reformado no tendríamos ningún problema en hacer una reforma. Vale. ¿Y zonas, más o menos, que te pueden interesar de vivir? Pues nos interesa o Valencia capital o pueblos que estén muy cerquita. Bueno, yo mientras me estás hablando estoy pensando, ¿vale? Sí. No es que pierda el rumbo, sino que estoy intentando ubicar esa vivienda porque tenemos varias viviendas a lo largo de todo lo que es la zona de Valencia, pueblos muy cercanos a la parte norte-sur de Valencia, de tanto capital. Y si te parece bien, ahora mismo estoy pensando de dos viviendas, una en la capital y otra en el pueblo de Paiporta. Vale. Me gusta. Vale. Pues si quieres podemos quedar, quedamos para ver la vivienda de Valencia primero y luego la de Paiporta. Vale. No te voy a contar mucho más, simplemente sé lo que más o menos estás ya buscando, pero me gusta también que te pueda sorprender la vivienda. Vale. Vale. Y así la idea preconcebida sobre lo que voy a ver muchas veces no es bueno y a veces es muy bueno, pero como nunca sé si va a ser muy bueno o no, prefiero que la sorpresa la tengas en el momento de ver la vivienda. Vale. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Bueno, pues Laura, te llamo por teléfono y quedamos para ver estas viviendas. De acuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues te acompaño. Muchas gracias. Adiós. Pues buscamos una vivienda que tenga varias habitaciones porque queremos tener niños en un futuro próximo y que tenga mucha luz. A mí me parece súper importante. Y a poder ser, a él le da igual, pero yo quiero que tenga más de un baño. Porque siempre coincidimos por las mañanas en el baño y es un poco lioso. Aquí hay en esta vivienda que vamos a ver ahora aquí en Valencia, te quiero enseñar un poquito lo que es el patio. El patio se ha reformado enterito. Hace muy poco, además, como ves, está todo muy nuevo. Sí, está genial. Entonces, aquí se ha preparado ya el patio para el tema de niños válidos y el tema de sillas de ruedas. Ahora verás como tenemos aquí una rampa bastante larga y cómoda para poder subir o bajar con una silla de ruedas. Sí, con poca pendiente. Eso es. ¿Vale? ¿Pasamos? Vale. Uy, me ha venido la luz. Pues sí, Laura, mira, este patio lo han dejado tan bonito que además lleva el complemento de lo que es el sensor de luces, que lo tenemos aquí arriba. Con lo cual, a la hora de entrar, no te tienes que preocupar, si vienes cargada, por ejemplo, con la compra, de apretar lo que es el interruptor. Se han pensado en muchos detallitos a la hora de ser cómodo. Por ejemplo, poner el bloque de rampa, el sensor de luz, el sensor nuevo. Qué moderno. Lo han modernizado, exacto. Entonces ahora vamos a la vivienda que está en una quinta planta, ¿de acuerdo? Y a ver si te gusta. Adélate, Laura. Gracias. Vamos a la quinta. Pasa, Laura. Bueno, te voy a comentar un poquito este piso porque tiene unas características para mí un poquito más especiales. Vale. Que es que tiene como dos zonas, la zona de dormir, la zona de estar. Ah, qué bien. Vale, entonces te voy explicando que esta nada más central tenemos aquí, que son las habitaciones. Vale. Pasa por aquí. Aquí nos encontramos un baño, baño completo. Sí. Que este baño lo que da es el acceso a todas las habitaciones que tenemos en este rincón de la vivienda. Entonces da uso a cualquier baño, a lo que es la habitación principal. Y las dos habitaciones que tenemos a continuación, pues si luego tienes el día de mañana de niños. Sí, queremos tener niños. Pues directamente de estas habitaciones tienes aquí el baño. Entonces da uso a este rincón de la vivienda. Muy bien. Esta sería la habitación principal. ¿A qué luminosidad? Sí. Tienes un balcón, que no es habitual tener un balcón dentro de lo que es la habitación principal, pero este balcón además da a las siguientes dos habitaciones. ¿Ah, sí? Entonces está muy bien porque hay mucha luz, ese balcón da ese momento de respiro también, de que me dé la luz. Aquí te da la luz por la tarde. Sí. Te voy a ir contando más cositas, como vayamos viendo la vivienda, no te voy a contar todo de golpe. Pero bueno, aquí tenemos armarios empotrados. Qué típico. Entonces tienes un hueco más dentro de la habitación. Sí, que no hay que quitar espacio. Claro. Aquí tienes una habitación amplia, cama para 1,50, 1,90, 2 metros de larga. Y ya tienes el armario empotrado incluido dentro de la habitación. Vale, me gusta. Pasamos por aquí, por favor. ¿A esta de aquí? Sí, está bien. Esta habitación es más simple. Más normalita. Esa habitación pues para una cama. Sí, para los nenes. Eso, es una habitación, una cama. Y lo pones en su armario. También. Muy bien. Que es lo que es... Es que eso, no sé si te lo he comentado antes, este piso tiene cuatro habitaciones. ¿Cuatro habitaciones? Cuatro habitaciones. Vale, aunque tú ahí no la veas muy grande, que sepas que aún así tienes más habitaciones que luego es de abuso. Es más, si esta habitación la puedes ver pequeña, te la puedes hacer de vestidor. Pues mira, no lo descartaría. ¿Ves la idea? A mí lo que me gustaría es tener un despacho. Un despacho, un vestidor. Pero lo del vestidor me parece muy buena idea. Haces aquí la entrada, por ejemplo, y tienes toda esta habitación y un vestidor. Porque además te digo que tienes las cuatro habitaciones para hacer uso de ellas, como despacho, vestidor. Cuatro habitaciones son un montón. Eso es. Aquí a la derecha, pasa. ¿Esta habitación ya es más grande? Es una habitación doble, para dos camas. Pues si el día de mañana hay dos niñas o dos niños, pues pueden estar en la misma habitación, con su armario que cogería aquí perfectamente. Por eso te digo que esa habitación te da el juego de hacerlo vestidor o en un momento de dar despacho. Pero es que te voy a enseñar otra habitación que te puede dar para despacho. Vale. Eso ya, el día de mañana ya tienes que ir manejando. Lo bueno de este piso es todas las posibilidades que te da a la hora de poder estar con tu familia y tener un despacho. Claro. Puedes jugar con él. Me gusta, me gusta. Pasamos por aquí. Pasa por aquí, Laura. Bueno, aquí tenemos al recibidor que da acceso a lo que queda de vivienda. Es que la del recibidor. Pues mira, pasa por aquí. Mira el pasillo que tenemos. Sí. Lo que te he comentado, el piso tiene dos zonas. La zona de... De descanso. Y la zona de estar, comedor, cocina. Muy bien. Pues aún así tenemos aquí un baño. Otro baño, qué bien. Un baño que tenemos habitada. Así no te tienes que cruzar toda la casa. Eso es. Aquel baño daría uso por las noches, por ejemplo, cuando son las habitaciones y estamos en las habitaciones. Y este baño daría uso, si estoy, como tú bien dices, en la cocina o en lo que es en el comedor, no me tengo que ir al otro baño. Pero además también tiene ducha, tiene para... Baño completo. Así puedes hacer uso de las dos a la vez. Eso es. Qué bien. Y como veo que estás muy interesada en el tema del despacho, tenemos esta habitación. Ah, y también me gusta mucho el despacho. Claro. Entonces tenemos esta habitación que da ese comentario que me has hecho antes del tema. Y también tiene ventana que entra a la luz. Perfecto. Y es un hueco también más aislado de la vivienda en el hecho de dormir. Sí, pero más accesible a todos. Eso es. Me gusta. La verdad es que está genial para el despacho. Sí. Por eso digo que te da mucho juego esta vivienda. Sí, la verdad. Y aún así, aquí tenemos un tragaluz, pero el tragaluz no da directamente al del Lulao, da ahora una galería que la vamos a ver. Vale. Con lo cual es algo privativo ese tragaluz. Aquí tenemos la cocina con lo que te digo del tragaluz, que sería la galería. De acuerdo. Entonces, como veis, la ventana que tienes en el pasillo es privativa, no es que te puedan saltar o coger o ver desde fuera. Simplemente tienes una ventana que es un tragaluz, que es privativa. Con una pila y todo. Ahí puede haber un tendedero, tu pila, que te guste más o menos la pila o la puedes quitar y poner allí la lavadora, eso ya depende. Pero bueno, es un hueco más. Muy bien. Y la cocina es una cocina cómoda. La cocina está muy bien. Y pasamos directamente aquí a la derecha, que tenemos el comedor. Madre mía. Tienes muy bien esta casa, ¿eh? Comedor, como tú bien dices, con mucha luz, con otro balcón. Esta es la orientación este, allí sería oeste, con lo cual tengo luz todo el día. Todo el día, qué bien. Tengo mucha luz. Y como tenemos este pasillo con balcón y aquí el otro balcón, si abres aquí y abres allí. Corre el aire, que aquí en Valencia es súper importante eso. Corre mucho el aire. Corre y es eso, una vivienda en un momento dado de verano, fresquita, porque corre mucho lo que es el aire. Me gusta. Bueno, pues... Te cambiaría algunas cosas, había reforma, pero me gusta. Sí, este pisito hay que hacer alguna cosita, pues también personalizar a tu gusto, que te guste más el suelo de una forma que otra. Las paredes que te gusten más lisas o menos lisas. Tiene muchas posibilidades. Pero es eso. Y que estamos muy cerca de lo que es Peris y Valero, muy cerca de la zona de Zafa. Sí, Rostafa, lo que hemos comentado antes, me encanta Rostafa. Entonces, por eso digo que estás bien ubicado, tienes transporte público, vamos, en el mismo patio prácticamente. Entonces, estás comunicada dentro de lo que es Valencia. Esta me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. Quiero que veamos otra vivienda y tú vas, bueno, manejando tus cosillas ahí dentro de ti, vas pensando... Muy buena tiene que ser la otra, pero no me gusta más que esta. Bueno, Casa SMT intentamos siempre ofrecer lo mejor a nuestros clientes y dentro de nuestras posibilidades y de lo que nos pedís también, pues ofreceros lo mejor. No, la verdad es que la has dado en el clavo, Manu. Bueno, pues... Me ha sorprendido, ¿eh? Me encanta. Paso por aquí. La primera vivienda se encuentra en Valencia. Consta de 124 metros cuadrados distribuidos en 4 habitaciones, 2 baños, cocina independiente con galería, salón comedor, balcón. Su precio en Casa SMT es de 125.000 euros. Pues de la primera vivienda me ha encantado que tiene un montón de habitaciones y, aunque hay que reformarlo, tiene muchísimas posibilidades. Lo veo genial. Tiene varios balcones y tenía una galería muy chula que también cambiaría algo, pero que me ha encantado. La primera vivienda está en muy buena zona de Valencia, una vivienda que está para reformar, pero que también está muy buen de precio. También me ha gustado muchísimo los sensores de luz que tienen los aguares de la vivienda y que al tener varias habitaciones, pues me daba la posibilidad de mi despacho, que es lo que yo quiero. Ahora aquí vamos a ver otro piso, Laura. Este piso creo que te va a gustar. Sí. Pero bueno, vamos a ver primero, luego me vas diciendo cositas, cualquier cosita que veas, ¿vale? Pasa. Bueno, vamos a la vivienda. Vamos a llamar primero al ascensor y así. Adelante. Pasa, Laura. Bueno, como te he comentado abajo, espero que te guste esta vivienda. Me gusta. Es una vivienda diferente a la otra. La otra es, en Valencia que hemos visto, es más grande, muchos metros cuadrados, pero esto ya está todo hecho. Ya, ya está reformado. Son dos conceptos, ¿vale? Sí. Nos gusta enseñar la vivienda a nuestros clientes lo que nos piden y las características que nos piden, pero también nos gusta sorprender un poco, ¿vale? Porque así ves los dos conceptos en este caso. Vivienda para poder reformar a tu gusto, vivienda ya reformada para poder entrar a vivir, ¿vale? Como ves, el empaque que tiene esta vivienda. Tenemos aquí un mirador, si quieres acercarte un poquito. Y así ves las vistas que tiene la vivienda. Es precioso, ¿eh? Madre mía, por aquí tiene que entrar muchísima luz, claro. Tened en cuenta lo que es el mirador que tiene. Es una vivienda, como estás viendo el suelo, con parquet. Sí, me gusta mucho el suelo. Para deslisas, la ambientación que tiene esta vivienda, date cuenta. Mucho más moderna. Entonces, sí que quiero que veas los detalles. Esta pared que parece que hace aquí es una división entre cocina, cocina office, la bancada que tienes aquí de mármol. O sea, es que habitualmente ya no se pone lo que es el mármol en una cocina. Hoy en día es el aglomerado. Ya. Pero mira qué empaque tiene aquí este mármol. Lo que es precioso. Nada más tenemos aquí la cocina. Y es también de mármol. Y mira lo que es la densidad del mármol que tiene. Muy elegante. Todo, exacto. Líneas muy limpias. Tenemos aquí una galería, con lo cual tienes un espacio extra de la vivienda. Sí. Tenemos aquí ya con el calentador, ese espacio libre, a poder guardar cositas dentro de esa galería. Mira, además tenemos aquí puesto el horno, con todo lo que es panelado, para poder guardar las cositas. O sea, date cuenta de lo que es el enfoque de la entrada de la vivienda, para poder estar tranquilamente, bien, acogedor. Me gusta, me gustan mucho los colores. ¿Te gusta? Sí. Y parece, además, la sensación de que la vivienda solamente es esto. Parece, ¿no? Digo yo, digo, no ves más puertas ahora mismo, ¿no? No. Yo te quiero sorprender. Mira. Aquí esta puerta da ya directamente el acceso a lo que son las habitaciones. Con lo cual, esta puerta también limita un poquito el ruido, que alguien puede estar viendo la televisión y otra persona puede estar durmiendo. Entonces, son dos ambientes que limitan por esta puerta tan sencillida como una puerta de corredera. Qué gracia. Adelante. Y volvemos al parqué. Y volvemos al parqué. En este caso, pasa. Tenemos una habitación. Como ves, Laura, esta es una habitación, ahora está montada como sala de juegos. Sí. La habitación que tiene es muy chula, a mí me encanta personalmente. Tienes ventana Klima Lee, doble cristal, cámara de aire, con lo cual está aislado al tema de ruidos y el frío de la calle. Qué bien, perfecto. Y el suelo de parqué, como bien hemos dicho, que este piso está ya acondicionado, pues está en plano hogar, acogedor. Muy moderno, me gusta. Para deslisas, salidas de aire, conductos de aire acondicionados. Ay, mira, no me había dado cuenta bien. Sí, son detallidos que tiene la vivienda que, bueno, que es para entrar, como que empieza a vivir y como mucho personalizarlo luego a tu gusto y ya está. Sí, pero este ya está dispuesto para que entres. La pared es muy chula, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. La foto es muy bonita. Sí. Me da mucho aire a la habitación. Me da un toque. Me gusta. Continuamos por aquí. Mira, aquí enfrente tenemos un baño, que es el baño que le da uso a las habitaciones del pasillo. Vale, completo de ducha, baño completo. Sí. Perfecto. Pasa aquí. La habitación de los nenes. Eso es. Ah, es grande, ¿eh? Y esta vez, como ves, es una habitación doble, también con lo mismo que te he comentado de las ventanas, armario empotrado, salida de aires, o sea. Muy bien. Y se ve todo nuevo. Y tiene espacio, por eso está montado lo que es sala de juego, porque esta habitación es grande y se puede montar así. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, da lugar a dos camas, a un armario, todo. Muy bien. ¿Continuamos? El suelo es muy chulo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Pues este sería lo que es la suite. La habitación de matrimonio. Eso es. Tenemos armario empotrado, tenemos un balcón. Yo cuando llego a este tipo de balcón digo balcón terraza. Sí, porque es grande. Exacto. Es un balcón que da mucho juego. Un balcón que directamente puedes poner una mesita ahí pequeñita, pues luego en verano viene muy bien, tiene un rinconcito de poder tomar el vermouth, la cervecita. Me gusta. Y además está dentro... Y puedes poner plantitas. Dentro de la habitación, bueno, pues ese juego de la pareja, la habitación, su balcóncito, la mesita ahí montada. A mí esto me gusta. Y no digo ni balcón pequeño ni nada, yo digo balcón terraza. Sí, porque es más grande que un balcón normal. Eso es. Te puedes servir también de tendedero y ya está, pero bueno, que es un juego que tienes aquí. Sí, además me fijo que la barandilla no tiene rejas, es como un cristal, ¿verdad? Eso es. Qué chulo. Con lo cual da mucha vista también. Claro, por eso lo digo, me gusta eso. Ahí tendríamos el que es el aparato, que da lo que hemos comentado de la salida de aire. Sí, que eso también tiene. Eso es. Entonces, esta habitación, bueno, te he dicho que esto es un armario impotrador, no es tal un armario impotrador, es un vestidor, ¿vale? Es un vestidor, un vestidor como ves, muy amplio, que puedes poner toda tu ropa, todos los complementos, como quieras. Ah, qué bien. Sí. ¿Ves? Esto me encanta. Que además va acompañado con lo que es el baño también completo dentro de lo que es la habitación principal. Y qué pedazo de bañera, ¿eh? Bañera muy grande y todo lo que es el bide, o sea, los cuatro puntos de un baño completo. Qué chulo, qué moderno. Además, luego el azulejo va muy bien también. Sí, el azulejo es precioso. A juego de colores, el empaque de la casa, lo que es el piso, el suelo, el azulejo, el estilo que tiene este pisito. Es muy elegante, me gusta mucho. Y nada, pues, este sería el piso que hemos visto después de ver el de Valencia. No esperaba que me fuera a gustar tanto, Manu. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Y qué? ¿Y qué al final sacas la conclusión? Me han gustado los dos. ¿Te han gustado los dos? Sí, me han gustado los dos. La verdad es que el otro habría que reformarlo, pero tiene muchísimas posibilidades. Claro. Me ha encantado. Y este lo bueno es que ya está para entrar. Claro, lo que queríamos es ver los dos puntos de vista de hacer tu propia reforma y dejar todo a tu gusto el piso o poder entrar a una vivienda que no tengas que hacer una reforma. El hecho de que me comentaste en su día era de una vivienda o bien en la capital o muy cerca de la capital, por eso hemos cogido Valencia y Paiporta en este caso, para que puedas ver las dos opciones. Sí, pero la verdad es que... ¿Te ha gustado? Me has dejado esas palabras, Manu. Me ha gustado muchísimo. Vale, Laura. Me ha gustado muchísimo. Lo que te voy a hacer es dejar tiempo. Sí, porque lo quiero hablar con Emilio y todo. Vale, por eso habláis entre vosotros, cualquier cosita. Vamos a estar en contacto, ¿vale? Muy bien. Y ya me llamas en un momento dado. Perfecto. ¿Vale? Pues me acompañas por aquí. Te ha gustado, veo que te ha gustado. Pasa por aquí. La segunda vivienda se encuentra en Paiporta. Consta de 110 metros cuadrados distribuidos en 3 habitaciones, 2 baños, cocina office, salón comedor, galería, balcón, trastero, garaje incluido. Su precio en Casas MT es de 185.000 euros. Pues de la segunda me ha encantado los colores, el parqué, las paredes, la cocina office es una pasada, la cristalera y aunque no está en Valencia capital, está súper cerquita y la zona es muy tranquilita. La segunda vivienda que hemos visto hoy es una vivienda que está ubicada en Paiporta, una vivienda totalmente reformada para entrar a vivir. Pues ahora tengo que hablar con mi pareja para decidir por cuál nos decantamos, pero en cuanto lo tengamos claro, vendremos otra vez. Y antes de saber la resolución, vamos a ver un consejo. Somos humanos. Y en este año 2020 queremos que esto sea lo que más nos define. Somos una empresa que crece con cada sonrisa. Somos una empresa que vive todos los días con emoción. Nos importan nuestras vidas. Pero más nos importan nuestros clientes. Nos importa cumplir objetivos. Pero más nos importa cumplirte a ti. Somos diferentes y estamos orgullosos. No somos como todos y estamos orgullosos. Así que tenemos una idea muy clara. Vamos a disfrutar cada minuto haciendo lo que nos gusta hacer. Vamos a ayudar a crear organizaciones. Ayudar a las familias a cumplir sus sueños. Sueños de superación. Sueños de querer ser mejores cada día. Seremos felices ante todo, ante las dificultades y los tiempos difíciles. Que el optimismo se contagie. Seguiremos creyendo firmemente en que ser honestos abre puertas. Y la constancia las mantendrá abiertas. Seguiremos unidos creando el equipo que mereces. Ese que contagie alegría. Que inspira. Que motiva. Llevaremos en alto nuestra premisa. Nuestro lema. Tu hogar es nuestra prioridad. Llevaremos en alto nuestra promocion. Empe lettingmos sex tiếp. Quienes que груmesan. Quienes que interligieran. Quienes queaticillas. Quienes que boundaries. Quienes que enciélkel. Quienes que reduzixed. Quienes que Latinas notou. Quienes quequency. Quienes que방es que moverán se alimenten. Quienes que syndrome. ullamos huilas. Quienes queorianos. adelante hola 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 que hay como estamos muy bien pasa por aquí 7 por favor bueno ya ha pasado tu época de reflexión más o menos creo no bueno antes de que me digas nada ya que te veo ahora ya por segunda vez hemos visto las viviendas te voy a regalar lo que es la revista por si acaso no te has decidido vale y un calendario ya para el año 2020 del equipo de casas mt para que tenga para ti independientemente ya de lo que decidas lo que te vayas a contar ahora vale vale eso es para ti muchísimas gracias a ti y laura nada y ahora cuéntame un poquito qué te aprecio pues me gustaron mucho las dos ya lo sabes pero al final hablándolo y pensándolo lo tenemos claro y nos quedamos con la primera la de valencia si la de valencia os ha gustado la posibilidad de que la reforma a vuestro gusto correcto tiene muchas habitaciones está en valencia capital el precio está muy bien y para adelante y para adelante vale pues si te parece bien lo que vamos a hacer es el contrato de reservas sobre la vivienda y nos ponemos a trabajar manos a la obra preparamos documentación lo presentamos en notaría y a partir de aquí puedes dar la nueva buena a vosotros como pareja vale y que vea a partir de año que viene que sé que te vas a casar que me lo contaste el otro día pues bueno que vaya todo muy bien con vuestra nueva vivienda y que lo disfrutéis muchísimas gracias por todo manu gracias a ti gracias a vosotros darle recuerda a tu pareja de mi parte y cualquier cosita estamos en contacto y yo ya me pongo a trabajar para vosotros de acuerdo perfecto bueno pues voy a por el papelito rellenamos vale un segundo desde casa se mete hemos conseguido que laura y su pareja estén contentos hemos conseguido que encuentre su hogar su hogar en valencia ya nos hemos decidido y muchísimas gracias a casa se mete por su trato por su buen gusto y porque con unos unos detallitos insignificantes enseguida sabían lo que queríamos lo que buscábamos y manu nos sorprendió un montón acertó con los dos pisos a la primera desde casa se mete os deseamos felices fiestas feliz año y que todos todos vuestros sueños se os cumplan y y y y Gracias.